El argumento de los bandidos de Río Frío, en resumen, de Emanuel Paíno, es Un hijo, nacido fuera del matrimonio, que de buena fe será secuestrado por una desconocida y al que le espera un andar tortuoso. Amores truncados, el desencuentro y la violencia como modos de vida de un país marcadamente clasista. Crímenes, horrores y el continuo flagelo de la miseria y lo que ésta engendra. Ya hemos leído el capítulo La boda de Mariana, en la que ella dice no en el altar el día de su boda a su prometido. Hoy leemos la continuación de La boda de Mariana que lleva de título El día de la boda, al que ya damos comienzo y espero que te guste. Mientras el platero se da trazas a reunir dinero suficiente, escribe a la moreliana, La boda de Mariana, invitándola para que viniese a ver unas alhajas nuevas que había recibido de París. Él las había montado con las mejores piezas robadas. Y, relumbrón, trabajaba día y noche para dar una organización segura y perfecta a los diversos proyectos que había presentado al examen y deliberación de su compadre. Tenemos sobrado tiempo para hacer un viaje a las haciendas de Saúd y enterarnos de los acontecimientos que siguieron al frustrado enlace de Mariana con el marqués de Valle Alegre. Acabó de sacar el conde su espada cuando Mariana respondió no a la segunda pregunta que le hizo el obispo. ¿Quiso acabar de matar a su hija, ya caída y exánime como estaba? ¿O sólo fue una amenaza colérica, sugerida por su repentina y enérgica resolución? ¿Quién sabe? La sorpresa de todos los que estaban cerca del altar al escuchar el no sonoro y firme, que repercutió en las bóvedas de la capilla fue tal que no se exageraría si se asegurase que todos perdieron por un momento el uso de la razón. Pero sea lo que fuere, cuando la multitud, curiosa, que se oprimía y juntaba estrechamente pecho con pecho y cabeza con cabeza, y no despegaba los ojos de los principales personajes, vio que el conde había puesto la mano en el pomo de la espada, lanzó un grito de horror que se propagó hasta la puerta y de allí al atrio y a la calzada, donde esperaban la salida de los novios los muchos que no pudieron penetrar en la capilla. El conde, por una de sus excentricidades, había determinado que, tanto él como Valle Alegre, fuesen a la ceremonia vestidos con el uniforme de capitanes del ejército español. Y por otra inconveniencia mayor, el conde ciñó su larga espada de taza y cruz, mientras el marqués sólo portaba un espadín corto de parada. Pero el conde estaba en su casa, y cualesquiera que fueran sus caprichos, nadie se atrevía a hacerle la menor observación. El ademán agresivo del conde se interpuso el obispo, cubriendo con su cuerpo a Mariana, a riesgo de ser aplastado de parte a parte. En nombre de Dios, señor conde, conténgase, conténgase y no cometa un horrible crimen. El conde, ciego de furor, tenía convulsivamente la mitad de la espada fuera de la vaina y buscaba con los ojos inyectados en sangre a su hija, entre las vestidudas moradas, blancas y oro que había revestido el prelado para dar mayor brillo a la solemnidad. El marqués de Valle Alegre, vuelto en sí del aturdimiento que le causó la escena que, a pesar de todo, esperaba, se puso en pie, sacó su espadín y encarándose con el conde, grito. —Eso no, conde, eso no. Jamás permitiré que, a pesar de la afrenta que acabo de recibir, asesine usted a su hija en mi presencia. ¿Atrás o le paso de parte a parte con mi espada? Al mismo tiempo, Juan, desprendiendo la mano del practicante que lo sujetaba, sacó el puñal y levantó el brazo para hundir el arma traidora en las espaldas del conde. Pero el practicante dio un salto, se echó con todo su peso sobre Juan para desviarlo, y el puñal hirió el espacio, pasando dos líneas del hombro del conde. Esta escena rápida, que no duró veinte segundos, produjo otro grito de horror en la multitud, que no sabía si retroceder o arrojarse sobre los elevados personajes que estaban a punto de asesinarse mutuamente. El practicante, con una fuerza que no sospechaba tener, tomó a Juan por la cintura y empujándolo y echándolo como una catapulta sobre la multitud compacta, pudo abrirse paso y salir con él fuera de la iglesia gritando. —¡El conde ha asesinado a su hija! ¡Venganza, venganza! Los gritos del practicante, que encontró una buena oportunidad para saciar su encono contra los ricos y contra los títulos de Castilla, se reprodujeron y ocasionaron una reacción repentina en aquella gente sumisa y respetuosa que inclinaba su cabeza y casi se arrodillaba cuando veía pasar al conde en su caballo o en su carruaje, tirado siempre por cuatro mulas sin cerreras. Todo lo que el conde era temido pero detestado por su aspecto arrogante y despreciativo, su hija era amada y respetada de la gente que estaba al servicio de la hacienda y de la que habitaban los ranchos y aldeas cercanas. El tiempo que le dejaban libres sus enfermedades y sus hondos pesares lo empleaba Mariana en visitar a los que se hallaban enfermos, en platicar con las ancianas, en hacer cuantos beneficios podía a los peones y sirvientes y aún a los que no lo eran. Y como la veían tan hermosa, tan buena, tan majestuosa, a la vez que tan dulce y tan amable, la consideraban más bien como una santa a quien el conde, lejos de adorar, se empeñaba en martirizarla y hacerla la vida dura y difícil. No sabían lo que realmente pasaba en el interior de la casa de la hacienda, pero los pesares de Mariana se revelaban en sus ojos tristes y en su melancólica sonrisa. Don Remigio contribuía a desarrollar los instintos caritativos de la condesa y le daba cuánto dinero le pedía sin que por esto el conde hiciese observación ninguna, cuando de tiempo en tiempo pasaba sus ojos por las cuentas y hablaba de negocios con él. Los alegres y pacíficos campamentos formados con motivo de las bodas, donde se escuchaban las francas risas, los agudos sonidos de las jaratinas y los monótonos cantos populares, se tornaron en un momento en otros tantos focos de rebelión, y la cólera, la insubordinación, se apoderó de esas gentes, excitadas con las vociferaciones del practicante. Este se aprovechó de la confusión y del desorden y, acompañando siempre de Juan, que se dejaba conducir como un niño, se dirigió a las caballerizas, se apoderó de dos de los mejores caballos que estaban ensillados, y él y Juan montaron, enfilaron la calzada y, ganando los campos, hicieron rumbo al pueblo que habitaba. Juan, vuelto en sí de esa visión terrible que había pasado ante sus ojos en la capilla, y sin darse cuenta de si realmente Mariana había sido asesinada y él había matado al conde, quiso retroceder y arrendó su caballo para volver a la hacienda, pero su amigo el practicante lo contuvo, y adivinando sus pensamientos le dijo No pienses regresar a la hacienda, piensa en tu padre, en tu padre que es el mejor de todos los hombres. Nada tenemos que hacer ya, la condesita vive, no se ha casado con el marqués, te ama. Y ese amor le dará fuerza si vida la volverás a ver. Si no me apodero con todas mis fuerzas de tu brazo, que parecía de hierro, habrías matado al conde, y esa habría sido la ruina y la desgracia eterna de don Remigio tu padre. El marqués y el conde se las avendrá, y la multitud cansada de despotismo del amo se vengará mejor que tú de él, y salvará la hija de las garras de ese tigre. Tu padre está allí, y modificará como quiera los acontecimientos. Vámonos, sigamos nuestro camino para mi pueblo. Dominado Juan por ese razonamiento, se dejó conducir, y azotando ligeramente a los caballos, marcharon primero a Calop y después al tranco, para dar lugar a llegar entre los luces del pueblo y no llamar la atención, ni estar expuestos a las preguntas de los amigos y conocidos. El practicante en todo el camino trató de consolar a su amigo, de abrir su corazón a la esperanza y de apartar en su cerebro el volcán ardiente, que por un momento lo había convertido en un loco furioso. Al día siguiente de la llegada al pueblo, alojado y todavía medio oculto en la casa del practicante, Juan cayó en un delirio nervioso que le duró cuatro días, pero curado y más tranquilo, tomó la resolución de buscar a Vaninelli para definir de una manera u otra su situación y presentarse después resueltamente a pedir al conde la mano de su hija, caso de que los acontecimientos que pasasen en la hacienda se lo permitiesen. Ya el lector se ha enterado del extraño suceso de este paso aventurado que estuvo muy lejos de aprobar su amigo el practicante, que en vano trató de disuadirlo, ofreciéndole que él mismo se pondría en camino, procuraría encontrar a Vaninelli sondear su ánimo, continuar a México y asegurarse antes de que el indulto le sería concedido. Nada valió esta vez. Juan se encaprichó y no hubo remedio. El destino de las gentes. Volvamos a la capilla de la hacienda de South. Una parte de la gente salió gritando detrás del practicante y otra se quedó entre curiosa y amenazadora. Queriendo todos a un tiempo llegar cerca del altar y cerciorarse por sus propios ojos de si Mariana estaba muerta. Eso produjo un remolino humano y empujándose los unos a los otros, amenazaban y envolvían a los altos personajes que estaban en las gradas. El marqués del apartado pronunció en voz alta un pequeño discurso, abonestando a la multitud para que tuviese calma y guardase el respeto debido al santo lugar donde estaban y a los altos personajes que ocupaban el altar. Pero no fue escuchado. Y su voz débil y opaca, a pesar de lo que se esforzaba, se perdió en el confuso murmullo de la gente que a cada momento se acercaba más. La madrina, que por primera vez visitaba la hacienda y no tenía la más remota sospecha de lo que iba a pasar, quedó aterrada y muda cuando oyó pronunciar el no a la condesita y vio sacar la espada al airado conde. Pero pasado ese momento, y dirigiendo la vista a donde estaba el obispo y Mariana a quien creyó muerta, comenzó a llorar y a lamentarse de una manera estrepitosa, por más que quería contenerse y que se tapaba la boca con su pañuelo. Los curas, revestidos con sus casullas, resplandecientes de oro, se agruparon en derredor con sus casullas resplandecientes. Dejaron el altar en desorden. El libro de los evangelios encuadernados de Nácar cayó al suelo y se rompió y desencuadernó. Los muchachos acólicos tiraron los incenciarios. Se esparcieron en la alfombra los carbones ardiendo y fueron a ocultarse debajo del púlpito y el desorden e indecision era mayor a medida que se notaba que los que estaban delante, empujados por los de detrás, concluirían por romper las barandillas de ébano y plata que los separaba de las gradas del altar. El conde y el marqués que notaron el peligro que corrían de ser atropellados, arrollados y pesoteados por la multitud se encararon con espada en mano y desafiaron a la turba irritada y ya deseosa de dar una conclusión trágica y definitiva a estas extrañas y desgraciadas bodas. —¡Atrás, canalla! —gritó el conde con una voz destentor. —El primero que se atraba a dar un paso lo atravieso con mi espada. Y en efecto, blandía furioso el acero. Quería saltar la barandilla y comenzar a herir a los que ocupaban la primera fila. El movimiento del avance se suspendió y al murmullo amenazador sucedió el silencio más completo. Tanto así impone la decisión terrible de un hombre valiente que desafía a la muerte, pero todavía fue más eficaz la voz de don Remigio. Observando que su hijo Juan, arrastrado casi por el practicante, no estaba ya en la capilla, subió al altar. Se interpuso entre el marqués y el conde, el obispo y la condesita desmayada, de suerte que no podían hacer uso de sus espadas ni tocarlo a él. Este movimiento estratégico del administrador tenía por objeto impedir el derramamiento de sangre y la iglesia y socorrer pronta y eficazmente a su querida ama, que con trabajo sostenía el obispo. Tan preocupados estaban los actores de estas escenas, que no admitieron la presencia del administrador el que, aprovechándose del momentáneo silencio, se dirigió a los que formaban el tumulto y les dijo unas cuantas palabras, en un tono enérgico a la vez que afectuoso, que calmó los ánimos, y en vez de avanzar fueron abandonando la capilla hasta que quedó vacía. Entonces él mismo cerró la puerta, se dirigió al altar, tomó en sus brazos a Mariana y era lo que más importaba, y la condujo por la sacristía que se comunicaba con la casa hasta su alcoba, depositándola en su lecho y regresando a la capilla. Sin oponerse los altos personajes a lo que hizo don Remigio, quedaron en silencio y en la actitud que estaban esperando, sin duda, ser guiados por el que había tenido la influencia necesaria para contener el desorden. —Señor conde —dijo respetuosamente don Remigio—, le ruego a Usía que pase a su habitación, lo que ha ocurrido es muy terrible y necesita Usía calmarse y reposar. El conde invainó su larga espada, se volvió hacia el marqués, le echó una de esas miradas que significan sangre y muerte, y con pasos lentos y majestuosos entró a la sacristía, pasó a sus habitaciones, arrojó la espada por un lado, el uniforme por el otro, y se echó en el lecho, murmurando con una voz ahogada y ronca, como si fuese el estertor de un moribundo. —¡A él, a ella, a todos los he de matar a la canalla insolente también! Remigio es el único hombre que quedará vivo, el único en el mundo que me respeta y me quiere, maldita humanidad, viles, miserables, malditos gusanos! Su voz expiró en su garganta y dando una vuelta nerviosa enterró su cabeza en los almohadones. Desembarazados los personajes que quedaron en la capilla del cuidado que les inspiraba la desgracia concedida y de la presencia del feroz conde, recobraron el uso de la palabra y entraron en una calma relativa, tratando de consultar con don Remigio lo que sería conveniente hacer después de las rápidas pero conmovedoras escenas que acababan de pasar. —La gente se ha insolentado —les dijo don Remigio— y trabajo nos va a costar volverla al orden. Lo que van a solicitar es ver a la señora condecita muerta o viva y ya pensarán sus señorías que eso es por ahora imposible. Lo primero que hay que hacer es cuidar de la seguridad de la casa. —Les ruego me esperen un momento y cuando vuelva pensaremos en lo que se va a hacer. Mi mayor cuidado es en este momento por el señor conde. Si llegas a ver que continúa el tumulto y el desorden es capaz de salir solo con su espada y verdad es que matará a muchos, pero lo último a él lo harán pedazos. —¡Si tal hace! —interrumpió el marqués— yo estaré a su lado. Es mi deber. —De poco o nada servirá el sacrificio de usted, señor marqués —le contestó don Remigio—. Ya tentaremos otros medios. No dilato. Y desapareció por la sacristía. Lo primero que hizo fue dirigirse a las habitaciones del conde. Este continuaba en su lecho. Hundida la cabeza en los almohadones. Don Remigio salió de puntillas y un siniestro pensamiento pasó por su cabeza. Si por fortuna se hubiese ahogado con los almohadones todo cambiaría de aspecto y la condesita podría ser todavía feliz. Juan no estará lejos. De las habitaciones del conde y arrepintiéndose a medias de lo que entre dientes había murmurado, pasó a las de la condesa. Las camaristas la habían desnudado, colocado en su lecho y haciéndole respirar vinagre, trataban de volverla en sí. Don Remigio acercó su oído al pecho de Mariana. Su corazón latía y su respiración, aunque débil, tenía regularidad. Entre la vida del conde y la de su hija, ni que vacilar. Recomendó el mayor cuidado a las criadas mientras él volvía y continuó por todos los cuartos y vericuetos de la casa cerrando puertas y ventanas, bien que todas las que daban a la calle tuviesen gruesas rejas de hierros. Enseguida subió a la torre de la capilla ocultándose entre las columnas y macizos de modo de no ser visto. El rápido examen que pudo hacer no dejó de ponerlo en cuidado. Un gentío inmenso que parece que había brotado de la tierra ocupaba la calzada principal y se extendía por todo el terredor de la casa. Los alegres campamentos se habían convertido en otros tantos focos de rebelión y los mozos mismos del conde y del marqués parecían mal dispuestos, pues presenciaban con cierta alegría desde las caballerizas y sentados en las piletas el movimiento de insubordinación de los que habían venido de los ranchos y de las aldeas a asistir al matrimonio y que en ese momento eran otros tantos enemigos. Según pudo comprender don Remigio, los de los campamentos habían resuelto quemar las puertas de la iglesia, juntaban los trozos de leña y ramajes que le habían servido para calentar su comida y se afanaban para acumular todo ese material en la puerta de la capilla. Don Remigio descendió y dio parte a los que lo esperaban de lo que había observado desde la torre, añadiendo que creía urgente que, en cualquier sentido, se tomase una resolución, pues de lo contrario era seguro que quemarían la puerta de la iglesia y, enfurecidos con ese triunfo, seguirían con la hacienda. El marqués de Vallalegre, caballero y valiente como era, fue de opinión que los criados que había dentro de la casa, que pasaban de veinte, se armaran y que él, en su caballo favorito, se pondría la cabeza, cargaría sobre los abotinados y los reduciría a la obediencia. La señora Doña Pomposa, que con tan buena gana había venido a servir de madrina, sufría las más crueles angustias, pero por su educación y carácter, grave disimulaba lo que más podía, aunque no pudo menos que oponerse a la resolución del marqués. —Van a ser a usted pedazos, señor marqués, con todo y sus mozos y a nosotros una vez que abran las puertas de la casa. Nos asesinarán sin piedad. En esto el ruido y vocerío aumentaba tanto que se podían oír las injurias que dirían al conde exigiendo que don Remigio les presentase a la condesa o les asegurase bajo su palabra que no estaba muerta. —El deber sagrado de mi alto ministerio, dijo el obispo con una voz solemne, me ordena hacer un sacrificio y exponer mi vida para salvar la de los que viven en esta hacienda. Y acabando de pronunciar estas palabras, abrió el sagrado, sacó una custodia de oro con la santa hostia consagrada, la tomó en sus dos manos y continuó diciendo con una profunda convicción, no se atreverán a profanar el santo sacramento y si lo hicieran, Dios se encargará de castigarlos y pagarán muy caro la sangre que derramen. El que quiera y tenga fe y la confianza en Dios que me anima, que me siga. Los que sean débiles de corazón y no crean en la providencia que los protege y vela por los inocentes, que se queden y oculten en lo más recóndito de la casa. —Don Remigio, abra usted de par en par las puertas de la iglesia. Y sin esperar respuesta alguna se adelantó hasta la puerta que don Remigio trataba de abrir lo más despacio que podía, no confiando mucho en el éxito. El marqués de Valle Alegre se colocó el primero al lado derecho del obispo y sacó su espadín, brandiéndolo con coraje, como si ya estuviese luchando con la turba que rugía afuera. —Nuestra misión es de paz y no de sangre, señor marqués —le advirtió el obispo. —Envaine usted su espada. Haría muy mal efecto un arma junto al relicario que encierra al Dios vivo. El marqués de Valle Alegre sin replicar envainó su espada. El marqués del apartado, sereno y perfectamente tranquilo como si nada hubiese pasado, se colocó al lado izquierdo del obispo saludándolo dignamente con la cabeza como aprobando la resolución que había tomado y le dijo. —Señor obispo, es usted un digno prelado que honra a la iglesia mexicana. Aquí me tiene usted a su lado. Doña Pomposa, con más entereza y resolución de la que puede suponer una mujer, se colocó detrás del prelado y los curas, temblando dentro de sus casullas doradas. La siguieron sin poder pronunciar una palabra. Tal era el pánico que les había sobrecogido desde su que comenzaron y se sucedieron rápidamente de las escenas que hemos tratado de referir. Don Remigio se decidió, abrió las puertas de par en par y fue el primero que salió al atrio. El obispo azó la custodia de oro y bendijo con ella a la multitud turbulenta y gritona, diciendo en voz alta, perceptible y solemne, «La paz sea con vosotros, hijos míos. Os bendigo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y esta santa bendición alcanzará a vuestros hijos». Como si un profeta de otros tiempos hubiese hablado, un silencio profundo sucedió al clamoreo insano. Parecía que hasta los animales que lo acompañaban con su desacorde, ruido, sintieron la influencia de la pacífica exhortación del venerable obispo. Las gentes que estaban cerca lo escucharon sin perder una palabra, cayeron de rodillas y las que estaban más lejos, no con sólo ver la custodia de oro con que los bendecía hicieron lo mismo. El pueblo estaba ya dominado y la batalla ganada sin necesidad de la tizona del conde, que permanecía en su lecho como un insensato, ni del espadín del marqués de Vallealegre. La improvisada procesión se abrió paso entre la multitud, compacta y ya respetuosa. El obispo repetía sus exhortaciones de paz, bendecía de nuevo con la custodia y don Remigio les aseguraba enseguida que la condesita no había muerto, que lo que tenía era un pasajero desmayo, pero luego que se repusiera saldría balcón y saludaría a sus queridos labradores en señal de gratitud por el interés que tomaban por ella. Así el santo obispo, triunfante, lleno de gozo, dando fervientes gracias al Todopoderoso, recorrió los campamentos y, cuando regresó a la iglesia, la gente había vuelto a la calma más completa. Los unos tornaron a sentarse con los suyos en los campamentos a comentar los sucesos a su manera y a consumir el resto de las provisiones. Los otros ganaban lentamente la calzada dirigiéndose a su pueblo. Cuando llegó la noche, llena de sombra y de siniestras nubes, la soledad y el silencio más profundo reinaban en la hacienda de South. En la capilla oscura, el obispo, los marqueses, los curas, Doña Pomposa y Don Remigio caían también de rodillas ante la custodia de oro colocada en el altar, daban gracias a Dios por haberlos salvado del inminente peligro que corrieron y le rogaban con las lágrimas en los ojos que se apiadara de la desgraciada condesita. La capilla estaba alumbrada apenas por la vacilante llama de una lámpara que ardía delante del altar de Santísimo Sacramento y los personajes, concluida su oración de gracia, permanecían arrodillados y silenciosos en la oscuridad sin saber qué hacer. Su posición era en efecto difícil. Partir a esas horas para las ciudades de donde habían venido no era posible. Quedarse en la hacienda expuestos al tratamiento brutal del conde a quien creían todavía frenético por el funesto desenlace que había tenido la boda la boda. Tampoco. En una y otra cosa el tiempo había pasado. Los delicados manjares se habían quedado en la cocina y en el comedor esperando a los novios y a los confidados. Ni el obispo ni los curas se habían desayunado ni doña pomposa que había propuesto comulgar y la parte material de la humanidad pasado el conflicto reclamaba el sustento diario. Don Remigio poco instruido a no ser en las prácticas usuales de la agricultura era sin embargo hombre de talento natural de una rectitud y honradez que estaba en su naturaleza y sobre todo de un buen sentido práctico y propio para tener contentas a las personas con quienes trataba. Su posición misma de administrador o mejor dicho de amo de la finca cuando el conde no estaba en ella le había dado la norma de lo que eran ciertas y determinadas ocasiones y lo que tenía que hacer. Dejó obrar al obispo porque mejor que nadie conocía la impresión que había de hacer en la multitud la presencia de un prelado con el santo sacramento en las manos y después de una breve vacilación se resolvió abrir la puerta de la capilla persuadido de que si lo que iba a ser no surtía efecto menos lo había de surtir cualquier otra cosa que se imaginase incluso el empleo de la fuerza. En esta vez se revistió de cierta energía que se notó aún en su voz y creyó deber asumir el carácter de amo de la finca pues el que lo era había cometido tantos desaciertos y probablemente se disponía a cometer otros nuevos. Señor obispo dijo me permitiría su ilustrísima que en ausencia del señor conde pues como ausente lo debemos considerar visto el estado de irritación en que se haya sea yo el que mande en esta hacienda y acá sus veces nada mejor que eso señor don remigio le contestó el obispo pues la verdad que después de lo que ha pasado estamos en la más cruel indecisión y no sabemos qué partido tomar ni que tenemos que decirle al conde por la extraña conducta que ha tenido no sólo con su pobre hija sino con personas respetables a quienes debía la más completa hospitalidad puesto que nos invitó para venir a su casa y estamos muy lejos de que en el hogar preferido de un noble caballero pasasen tan singulares como dolorosas escenas don remigio encendió cuatro velas de cera en el altar mayor y con esto disminuyeron las sombras espesas de la capilla a medida que adelantaba la noche y el cielo se cubría cada vez más de nubes negras y espesas los señores curas pueden pasar a la sacristía a desnudarse de sus sagradas vestiduras no hay ya ningún peligro y la hacienda y la ranchería están a la más completa quietud los curas en efecto salieron en ese instante de su ataramiento y uno tras otro tromaron el camino de la sacristía el obispo se sentó en uno de los sillones y el marqués de valle alegre y el de apartado hicieron otro tanto sin hablar una palabra doña pomposa significó que deseaba ser conducida a su recámara pues el estado de su corazón era tal que creía que si permanecía media hora más prorumpirían dolorosos gritos don remigio dio el brazo a la señora doña pomposa y suplió a los demás que lo esperase en un momento colocó a la infortunada madrina en su alcoba y le dejó dos camaristas para que la asistiesen se fue en seguida a las habitaciones del conde resuelto hablarle con energía e impedir que continuase en la noche el escándalo de la mañana por fortuna lo encontró en la misma posición y medio sofocado por la cólera y por el calor de los almohadones señor conde le dijo con voz respetuosa pero enérgica usía se halla en un estado tal que puede decirse que está enfermo lo que de pronto le conviene es el reposo y el silencio más absoluto pues cualquier conversación con las personas que están en la hacienda renovaría la pena tan grande que ha tenido en este desgraciado día reunido la exhortación a la acción tomó al conde por la cintura y lo colocó en el canapé arregló él mismo el lecho acabó de desnudarlo y lo acostó este no chistó una palabra no preguntó por mariana ni por los marqueses ni por nadie más y murmurando quién sabe cuántas cosas ininteligibles dejó a su administrador hacer cuanto quiso bebió medio vaso de vino comió una rebanada de pan y se acomodó en su lecho dócil como un niño o como un insensato es que su cabeza ardía y que estaba atacado de una fiebre nerviosa don remilgio salió de la pieza cerrando la puerta y echando la llave en el bolsillo quedó por ese lado tranquilo pues temía que por impulsos de la fiebre y la rabia intentase matar o por lo menos maltratar a su hija o cometer algún desmanco las personas que tenían forzosa necesidad de permanecer en la hacienda se reservaba en visitar la recámara cada momento y servirle alimentos y medicinas calmantes según las necesitase pasó enseguida la alcoba de Mariana había vuelto en sí del síncope que le acometió en la capilla el extraordinario esfuerzo nervioso para pronunciar la palabra solemne que causó tan grande trastorno en todos los circundantes había agotado sus fuerzas y los miembros todos de su cuerpo tenían una flojeda tal que parecía más bien un cuerpo de seda lleno de salvado se le levantaba un brazo y lo dejaba caer como si no tuviese ya nervios ni huesos y así su cuello su cintura y todo de cuando en cuando entreabría sus grandes ojos y los volvió a cerrar goteando del párpado una lágrima don Remigio apeló al bien surtido botiquín y ordenó a las camaristas le dicen fricciones espirituosas además de cuantos remedios caseros que con más o menos éxito se emplean en las poblaciones que carecen de médicos habría mandado de buena gana buscar al practicante pero pensó que no estaría ya en el pueblo sino caminando con Juan con dirección a la capilla o a otro rumbo una copa de vino generoso que con trabajo y a cucharaditas hicieron beber a la condesita pareció reanimarle un poco abrió bien los ojos miró a don Remigio con una expresión de tierna gratitud se volvió del otro lado sin el auxilio de las camaristas y pareció que un sueño tranquilo había venido en su auxilio para hacerle olvidar por algunas horas sus terribles desgracias resuelto don Remigio a no abrir la puerta de la habitación del conde aun cuando intentase echarla abajo si despertaba de su letargo y algo tranquilo respecto a la salud de la condesita fue al gran comedor mandó que retirasen los abundantes manjares y vinos que estaban cubiertas a la mesa y que se dispusiera una modesta cena en el comedor chico exhortó la servidumbre para que guardasen el respeto la obediencia y compostura con que acostumbraban servir y regresó a la capilla invitando afablemente a los huéspedes a que los siguiesen después de que cambiaron ropa en sus recámaras concurrieron al pequeño comedor la cena fue silenciosa una verdadera cena de tristeza y de duelo pues cada uno tenía aun según su carácter y posición impresiones diversas pero igualmente desagradables se atravesaron muy pocas palabras el marqués de valle alegre hombre de mundo y bien educado procuraba disimular cumplimentaba a los demás con una gracia exquisita y decía con cierta indiferencia cosas de la vida cosas de la vida el marqués del apartado el marqués del apartado con igual indiferencia respondía los hombres nobles y de experiencia son superiores a imprevistas contrariedades señor marqués el obispo añadía la voluntad de dios y nada más es necesario inclinar la cabeza y resignarse quizá lo que ha pasado y que llamamos con justo motivo una desgracia ha evitado otras mayores don remilgio con un tacto delicado no permitía que la conversación se entablase entre los personajes presentes y con motivo de los manjares o de los vinos terciaba obsequiándolos como si la cena no hubiese sido precedida de lamentables acontecimientos así se pasó hasta la medianoche en que cada uno tomó el camino de su habitación el resto de la noche fue relativamente tranquilo antes de salir el sol don remigio estaba a caballo y en el campo ordenando los trabajos y designando a cada uno la labor que le tocaba encontró a la gente enteramente sumisa los alborotadores que eran ya en su mayoría de las aldeas vecinas se habían marchado y no pensaban en volver más a la hacienda acabado esto y tranquilo por esa parte el administrador regresó al interior de la casa para examinar el estado en que se encontraba cada uno de los que la habitaban el conde estaba atacado de una fiebre violenta el obispo y el marqués del apartado le manifestaron su deseo de regresar a su domicilio con pretexto o en realidad porque tenían negocios urgentes y querían no sólo alejarse sino olvidar el día tormentoso y desagradable que habían pasado doña pomposa se empeñó en quedarse para cuidar a mariana la cual continuaba en el mismo estado de postración y de debilidad hablaba con los ojos pero sus labios no pronunciaban ninguna palabra el marqués de valle alegre durmió hasta la hora del almuerzo en que fue preciso despertarlo y manifestó la intención de permanecer en la hacienda hasta que el conde muriese o recobrase la salud no es posible dijo que yo me separe sin despedirme de él y que arreglemos cuentas tal declaración hecha con cierta frialdad e indiferencia no dejó de alarmar a don Remigio pero no dijo nada y se dedicó a preparar el viaje del obispo y del marqués del apartado que partieron esos carruajes después del mediodía escoltados por los mozos de la hacienda ¿qué cuentas serán las que tiene que arreglar el marqués? pensó don Remigio sin duda recoger las alhajas que había dado a la condesa puesto que el matrimonio no se había verificado y esto le parecía muy natural y con tal de evitar una discusión entre los dos orgullosos personajes él mismo habría tomado la responsabilidad de entregárselas pues sabía donde se hallaban y estaba seguro de que Mariana cuando estuviese capaz se lo aprobaría no queriendo ni debiendo quedarse con regalos de tanto valor pero no era eso lo que quería el marqués sino otra cosa más seria las palabras que el obispo dijo en la capilla al administrador le entraron directamente al corazón y lo llenaron de vergüenza si el obispo que es toda humildad y paciencia se ha ofendido de la manera verdaderamente brutal como se ha conocido el conde en el lance inesperado que exigía la mayor prudencia cómo es de partir de esta hacienda sin tener una explicación con él de satisfacer me tiene luego que le pase el acceso de fiebre que le ha ocasionado su infernal carácter o nos veremos las caras a estas reflexiones que le sugería el orgullo de noble y la delicadeza de caballero el marqués de Valle Alegre añadía otras de carácter más grave y no imaginaba cómo podría salir de su situación las alhajas que había regalado a Mariana valían seguramente cien mil pesos como pedírselas ya al conde ya a la misma novia que la había desteñado perderlas tampoco se resignaba a ello atendido el mal estado de sus intereses contaba para callar murmuraciones y restablecer la paz turbada en su familia por la escasez de dinero con los 300 mil pesos que el conde le había prometido entregar en casa de la moneda de México roto y para siempre el enlace con su prima que papel iba a hacer México con las manos vacías que dirían además sus parientes sus numerosos amigos y el licenciado la ñeta que tanto había combatido sus ligeros e irreflexivos proyectos como podría soportar el ridículo papel de novio despedido violentamente ante la burlona sociedad de México cuál era su porvenir de noble sin un peso y de galán despedido ignominiosamente de verdad y en cuanto a lo moral su situación era peor que la del conde cuando pensaba en esto a las horas de recogerse o en sus solitarios paseos por los campos de la hacienda se ponía nervioso no se aguantaba a sí mismo y no encontraba más solución que provocar al conde matarlo o morir si la suerte le era adversa pero al menos el honor quedaba salvado pasaron dos semanas en una calma relativa el conde en su lecho recargado de cortinajes parecía una momia la fiebre había desaparecido pero en su lugar el régimen impuesto por don Remigio que se reducía a no darle más que agua de limón había ocasionado una postración y una debilidad tal que trabajo le costaba mover los brazos Mariana mejoraba cada día gracias a los cuidados de su madrina que no se separaba de ella más que unas cuantas horas en la noche pero desde que pronunció el no había entrado en un budismo total que cuantos esfuerzos se hicieron para hacerla hablar fueron inútiles don Remigio escribió a Agustina y le mandó un avío para que viniese a la hacienda dejando depositado en la casa de moneda y en nombre del conde el dinero que tuviese existente quedado el escribiente encargado de la casa de don Juan Manuel y de los pocos asuntos que se ofreciesen esperaba que la presencia de esta antigua servidora influiría en mejorar mucho la salud y la existencia de la condesita y dejaría libre a doña pomposa para regresar a su casa poco le importaba al administrador que el conde aprobase o no su conducta él obraba en el sentido que más convenía a los intereses de sus amos y con esto quedaba satisfecho cansado de sufrir al conde y ya viejo y con el dinero que tenía ahorrado se había marchado a la frontera a vivir con Juan lo habría hecho pero no le era posible abandonar a Mariana a quien amaba como si fuese su hija ni mucho menos desde que las cosas habían tornado un gesto tan peligroso así se dedicó a obrar y hacer frente a los caprichos y a las excentridades del conde en cuanto al marqués de Valle Alegre comía y dormía bien platicaba de cosas indiferentes con don Remigio montaba a caballo hacía largas excursiones a los lugares más pintorescos del país y no daba traza de ponerse en camino don Remigio llegó a pensar que se proponía intentar la conquista de Mariana y persuadirla por medio de la dulzura y de atenciones delicadas a que volviese al altar y que con asombro de todos dijese sí en vez del no fatal que dio motivo para tan complicados y graves acontecimientos pero no el marqués estaba muy lejos de pensar en ese extremo imposible lo que quería era que el conde se repusiese adquiriese salud y fuerza para entonces penetrar a sus habitaciones despedirse de él y marcharse enseguida pudiendo decir en México algo que disminuyese el ridículo de su regreso y el conde como si tuviese los mismos deseos que el marqués se repuso muy pronto devoraba más bien que comía bebía los vinos más añejos se mostraba dócil y contento con don Remigio que era el único a quien trataba pues él mismo le servía las comidas y una camarista se encargaba del aseo cuando el conde estaba en la biblioteca donde permanecía largas horas recostado en mullidos sillones de Mariana ni una palabra como si no existiese la misma conducta en ese sentido había observado el marqués de Valle Alegre tanto mejor decía para sí don Remigio pasaron semanas y las cosas guardaban el mismo estado el marqués había despachado su avión a México quedándose solo con tres criados su famoso caballo y un carruaje ligero y había escrito su familia que pronto regresaría con su esposa el conde se ocupaba de sus asuntos con don Remigio montaba caballo y salía a recorrer los campos evitando encontrarse con el marqués Mariana repuesta un tanto físicamente en lo moral se veía que ganaba y poco a poco continuaba su mutismo entendiéndose por señas con don Remigio y con doña pomposa que la colmaba de atenciones el practicante hizo de riguroso incógnito una visita a la hacienda e informó a don Remigio que Juan su hijo se había incorporado con una banda de hombres desalmados que con el carácter de pronunciados merodeaban por Jalisco infundiendo el terror en las haciendas y pueblos del estado por lo pronto esta fue una invención de mediquín para decir algo a don Remigio y tener motivo para visitar la hacienda e informarse de lo que pasaba y dar noticias a Juan cuando conviniera y pudiera hacerlo en el fondo el practicante estaba de lo más contento y satisfecho Mariana no se había casado y la sublevación que pronto había dado a entender a la nobleza de provincia lo que valía un pueblo irritado contra sus constantes y eternos opresores la situación era tirante y no podía prolongarse el marqués se decidió a salir de ella de cualquier manera una mañana se levantó frotándose las manos con cierto contento como quien ha recibido una buena noticia o como el que está en momento de realizar alguna empresa amorosa no hay cosa peor que la indecisión se dijo se lavó peinó con cuidado su abundante cabello su brillante barba y se vistió con más esmérrico boquetería de lo que acostumbraba salió de su habitación se dirigió a la del conde y tocó recio la puerta quien se atreve a tocar mi puerta de esa manera dijo el conde con voz que denotaba enojo pues en efecto nadie con excepción de don Remigio se atreví a penetrar en su recámara sin haberle pedido permiso el día anterior no creo necesitar permiso para visitar a mi primo el conde cuya salud me interesa demasiado respondió el marqués de Valle Alegre y empujando la puerta se presentó ante el conde que envuelto en su rica bata de terciopelo carmesí tomaba en este momento su desayuno el conde se puso en pie rápidamente y al hacer el movimiento tiró el servicio de plata que rotó por el suelo el marqués no se fijó en esto desvió con el pie una taza que había caído cerca de él y manchado ligeramente su pantalón no he querido marcharme de la hacienda continuó el marqués con el desembarazo y la tranquilidad de un hombre resuelto a todo sin tener una explicación necesaria he esperado que pasase la crisis que la salud fuese completa y que os repusieseis de la debilidad ocasionada por la enfermedad y la dieta por lo que pudiera resultar ¿me proponéis un desafío? le interrumpió con altanería el conde precisamente un desafío ¿no? de pronto pido sólo una explicación y por ligera y vaga que ella sea me conformaré quiero olvidar no sólo que soy pariente del conde de Diego de Saus sino el día desgraciado en el que pisé tierras de la hacienda de modo que al marchar sacudiré como los apóstoles el polvo de mis sandalias es más que un desafío es un insulto cobarde el que me hacéis precisamente cobarde no es lo que siento y no quería marcharme sin decirlo para qué fingir después de lo que ha pasado bien acabemos dijo el conde qué género de explicación queréis la que debéis al santo obispo la que debéis a esa señora rica quien habéis convidado a vuestra casa la que es necesario deis al marqués del apartado y a mí que somos nobles y caballeros como vos y que además sabemos tener bien el puño una espada de Toledo desafío insultos y amenazas gritó el conde vive Dios no sé cómo sufro todo esto y cómo a vuestra primera palabra no os he castigado como merecéis castigado decís interrumpió el marqués eso merece risa y nada más pero bajad la voz y pensad que soy vuestro huésped que estoy en vuestra recámara solo y desarmado y que cualquier cosa que intentéis no está bien a vuestra cuna ni a vuestro valor no os hago la injuria de pensar que vos que manejáis bien la espada me queráis asesinar permitir que os acabe de decir el motivo de mi queja y después estoy a vuestras órdenes perdonad un movimiento de mi carácter violento dijo el conde podéis pedir cuando os venga en boca seguro que no os tocaré el pelo de la ropa sería difícil interrumpió el marqués y que arreglaré las cosas de modo que podamos terminar en otro terreno la querella continuó el conde sin darse por entendido de lo que sonriendo desteñosamente le dijo el marqués si no me hubiese yo conducido como un niño de escuela podría decir que me habéis engañado al llamarme a esta hacienda para casarme con mariana pero dejemos eso a un lado pues en resumen veo que es una víctima del despotismo paternal que excede y con mucho de los límites racionales lo que no os perdona el obispo ni mucho menos yo es que en un templo hayáis sacado la espada para herir a una mujer indefensa y esa mujer era nada menos que vuestra hija mariana eso es horroroso e indigno señor conde os lo digo frente a frente tentado me vi de traspasaros de parte a parte con mi espadín sois un insolente marqués dijo el conde con una voz como salida de una caverna del infierno y adelantándose hacia él y no os arrojó al suelo abofetadas porque atrás miserable le contestó el marqués os conozco y no vine desprevenido si dais un paso traspaso el pecho con este puñal y al mismo tiempo sacó del bolsillo del costado de su levita un largo y afilado cuchillo toledano el conde retrocedió y cayó temblando de cólera en el sillón en que poco antes estaba sentado tomando su desayuno a muerte gritó sí a muerte respondió el marqués cuanto más pronto mejor salid salid de aquí pronto os mandaré a buscar cuando queráis no abandonaré la hacienda sin volveros a ver con la espada en la mano el marqués salió pálido y desmudado pero pronto se repuso cambió de traje montó en el caballo de todos los días estaba ensillado esas horas y echó a correr por los campos hasta la hora del almuerzo en que se presentó en el comedor donde lo esperaba don Remigio almorzó con apetito y estuvo tan alegre y chancero como de costumbre de modo que el administrador ni pudo sospechar que poco antes había tenido tan terrible altercado con el conde pasaron cuatro días durante los cuales permaneció el conde encerrado en su biblioteca escribiendo cartas desatando legados y arreglando papeles el sábado santo llamó a don Remigio y le dijo estos negocios del matrimonio de Mariana me han ocasionado entre tantos injustos el de enajenarme la amistad y la consideración de gentes a quien estimo fue ligero la cólera me cegó y debo una satisfacción la más amplia al obispo y al marqués del apartado aquí están dos cartas escritas no sólo con una exquisita cortesía sino hasta con humildad y como jamás la ha escrito nadie pero reconozco mi falta y es necesario que la satisfacción sea tan grande como la ofensa don Remigio con la cabeza y con la expresión plácida de su semblante manifestaba su aprobación y el contento que le causaba el que su amo volviese al estado de racional y hubiese desaparecido del todo la locura furiosa que lo impulsó a cometer tantos desaciertos comenzando por el de pretender forzar la voluntad de su hija veo dijo el conde que apruebas el paso que voy a dar pero no basta eso sino que tú mismo lleves las cartas las entregues en mano propia y añadas de viva voz en mi nombre cuando te parezca conveniente hasta que esos personajes tan respetables queden enteramente contentos si obtengas una contestación que me traerás inmediatamente don remigio pensó en el acto que el conde trataba de quedarse solo para cometer algún acto de violencia con su hija y dijo las labores de la hacienda exigen en estos momentos mi presencia en el campo señor conde el mayordomo está en su cama y yo si falto de seguro que se pierden algunos miles de pesos es necesario además hacer una corrida para separar caballos de cuatro años pues hay un pedido de México seguramente para la feria de San Juan de los Lagos todo esto lo haré yo y sabes bien que cuando quiero soy mejor administrador que tú estoy más fuerte que antes de la fiebre los disgustos van pasando y me hará mucho bien correr por los campos en vez de estarme entre las cuatro paredes de mi biblioteca por otra parte tengo la compañía de mi primo el marqués al que daré todavía más amplia satisfacción que al obispo ya lo creo mucho más completa así no hay que inventar obstáculos ni que replicar una palabra mañana a la madrugada te pondrás en camino para Durango ve con Dios don Remigio salió de la habitación del conde para disponer su viaje sin atreverse a replicar pero con el corazón grueso y seguro de que sucedería una gran desgracia durante su ausencia al concluir la cena y retirado los criados dijo al marqués mañana salgo para Durango el conde ha sido inflexible y me despacha con unas cartas que bien podrían ir por el correo algún designio tiene y no le conviene que yo esté en la hacienda señor marqués si no me juráis velar y defender a esa desgraciada criatura que está como una insensata causa de la bárbara conducta de su padre suceda lo que suceda no partiré el marqués naturalmente pensó que el conde despachaba a su administrador a causa del desafío que iban a tener y no porque tratase de hacer nada en contra de su hija así no tuvo dificultad en prometer a don Remigio cuanto quiso y por otra parte pensó que pues estaba seguro de matar al conde nada aunque quisiera podría ser en tanto de Mariana don Remigio partió en efecto a la madrugada concluyendo de almorzar uno de los criados entregó al marqués una carta del conde primo le decía perdón si os he hecho esperar he empleado estos días en arreglar mis papeles en añadir algunas cláusulas a mi testamento y en dejar a Remigio a quien he alejado de momento las instrucciones necesarias para que haga después de mi muerte lo que en ellas digo entre otras cosas que recogen la habitación de Mariana las alhajas que me habéis regalado y os la devuelva pues el matrimonio no tuvo efecto dejo además un legado de cincuenta mil para mis primas vuestras hermanas no por esto vayáis a creer que desisto de que arreglemos por medio de las armas nuestra querella ni pretendo daros una satisfacción ni os daré jamás otra que no sea con la punta de mi espada me encontraréis con la más completa calma y todo lo arreglaremos como se hace entre nobles y entre caballeros os espero en la biblioteca mañana las 10 en punto os aconsejo que no almorcéis estaríais pesado y podría yo mataros con ventaja os saluda vuestro primo el conde de Saus extraña carta dijo el marqués cuando la acabó de leer después de la escena de antes no esperaba yo que se condujera así este hombre está loco no hay remedio y tendré que matarlo pues si con motivo del legado a favor de mis hermanas esquivo el duelo lo que bien podría hacerme llamar a cobarde es capaz de caer sobre a mí abofetadas cosa indigna y propia de cargadores y gente baja vamos y Dios dirá lo que ha de ser a la mañana siguiente de acuerdo con lo indicado por el conde en su carta el marqués se vistió de una manera conveniente para la circunstancia y escribió una carta a don Pedro Martín de Olañeta por si le cupiese la suerte de ser atravesado por el conde encargando en un papel a don Remigio que la encaminase a su destino colocó todo en un lugar visible de la mesa y sonando las diez puso los pies en el umbral de la puerta de las habitaciones del conde lo recibió un criado que era el cochero José Gordillo a quien según recordará el lector mandó atar al conde a la rueda de su coche y azotarlo cruelmente el conde había observado a Gordillo como cochero para acreditar ante la gente del servicio que después de haberlo castigado no le tenía miedo y se aventuraba con él solo por los potreros y caminos el cochero había a su vez continuado en el servicio porque tenía un buen sueldo y con la esperanza de vengarse un día u otro sea desbarrancado a su amo sea medio matándolo pero de manera que no pudiese resultar culpable ni ser perseguido el conde en el curso del tiempo lo había tratado con dureza pero sin que hubiese motivo para infringirle otro castigo corporal y antes bien le había aumentado el sueldo para que tuviese cuidado de tener las panoplias limpias y en un perfecto arreglo el coche mi amo me ha ordenado que conduzca al señor marqués a la biblioteca dijo gordillo quitándose respetuosamente el sombrero ve delante le respondió el marqués y ambos atravesaron las espaciosas piezas que componían el ensuntuoso departamento que ocupaba el conde gordillo se retiró y los dos campeones quedaron solos he sido puntual a la cita dijo el marqués sacando el reloj de repetición así lo esperaba yo respondió el conde con voz tranquila he mandado quitar cuanto podía estorbarnos las ventanas nos dan una luz igual y bastante clara para lo que tenemos que hacer os parece bien elegido el sitio o preferís el campo no hay más que montar en el carruaje que como de costumbre está dispuesto gordillo nos conducirá donde queráis cualquier sitio es igual para mí le contestó el marqués con indiferencia pero si vos habéis escogido este me parece en efecto amplio bien alumbrado y enteramente adecuado al intento nadie nos interrumpirá nadie dijo el conde gordillo es criado antiguo y de toda confianza presenciará el combate si alguno cae muerto o los dos qué bien puede suceder tiene orden de avisar al cura que ha quedado en la hacienda y el cura sabrá lo que hay que hacer ¿os parece? le pareció también extraño al marqués que fuese el cochero único testigo del duelo pero conociendo las rarezas y caprichos del conde no hizo observación ninguna lo que quería era salir del lance lo más pronto posible así respondió con la misma indiferencia todo lo que disponga y me parece bien conde con tal de que cuanto antes empuñemos las armas soy de la misma opinión venid y escoges y diciendo así lo llevó delante de las panoplias llenas de toda especie de armas a la cual más finas y vistosas por el brillo y perfecto aseo el marqués tomó una espada española y el conde hizo otro tanto ¿habéis hecho vuestro testamento? le preguntó el conde midiendo las dos espadas que resultaron perfectamente iguales lo tengo hecho hace tiempo y está en poder del licenciado la ñeta y nada tengo que añadir le contestó el marqués empuñando la espada y blandiéndola con resolución el conde empuñó también la suya y gritó a gordillo el que se presentó en el acto el marqués y yo dijo al cochero vamos a divertirnos y a ejercitarnos en las armas mientras se dispone el almuerzo pero como podría pasar un accidente te quedarás en la puerta sin mezclarte en nada veas lo que veas no hablarás una palabra porque morirás en el acto por cualquiera de los dos si yo os marqué solo dos por casualidad caemos heridos de gravedad ¿lo entiendes? te limitarás a avisar al cura cuya habitación como sabes está junto a la capilla y cuando te pregunten cualquiera que sea la persona te limitarás a responder que jugando a la espada nos hemos herido casualmente lo cual puede muy bien suceder y no dirás más que la verdad colócate en la puerta y no te muevas gordillo se colocó en el marco de la puerta y se quedó inmóvil y mudo el conde y el marqués calzaron el guante empuñaron bien las largas espadas se arrojaron una mirada la del conde de ira y de odio la del marqués de burla y desprecio lo que aumentó su enojo y se desplantó contra su adversario el que a su vez con un quita en cuarta desvió la espada que le venía recta y firme al corazón los dos después de este perludio se pusieron bien en guardia callardos imponentes dejando ver entre las finas camisas remangadas y abiertas sus pechos fuertes cubiertos de bello y sus brazos llenos de nervios gruesos y duros como las cuerdas de un bajo entonces comenzó una lucha verdaderamente romana los oracios y los curiáceos no serían tan apuestos ni tan intrépidos ni sus movimientos serían tan correctos y tan gallardemente vistosos como los de estos dos caballeros muestra muestra todavía y último resto de la nobleza mexicana que si bien no educada en las ciencias en las artes y en la bella literatura ninguno en el mundo le excedía en el ejercicio de las armas y en la hidalguía y corrección de sus maneras cuando llegaba por un motivo o por otro el lance supremo como el que muy pálidamente podemos describir los dos eran discípulos del célebre maestro cantera el San George del Nuevo Mundo y del cual decían los andaluces de Veracruz que jamás usaba paraguas pues cuando lloviznaba sacaba su florete y con él se quitaba las gotas de modo que ni una sola caía en su sombrero los dos eran esforzados y valientes los dos trataban de vencerse y matarse con la terrible estocada al ojo derecho que les había enseñado su maestro y ninguno de los dos había podido en cerca de media hora tocarse el pelo de la ropa independientemente de la querella se había ya comprometido su amor propio de buenos tiradores y alguno de los dos tenía que vencer el marqués era ligero en los movimientos rápido al acometer sereno y tranquilo hasta la exageración para evitar que la punta de la espada de su contrario entrase en el círculo que describía a la suya formando como un escudo invisible que le cubría el cuerpo pero el conde era más seguro al acometer tenía el puño firme y su golpe era tan certero que traspasaba ese círculo mágico que formaba el marqués con su espada que era el colmo de la destreza y la punta de la que el conde estuvo diez veces a dos líneas de su corazón pasó más de media hora de lucha y las espadas bajaron hasta tierra simultáneamente pues sus puños ya hormigueándoles no las podían sostener las gotas de sudor corrían por su frente y pecho y apenas podían articular palabra descansamos diez minutos dijo el conde sí respondió el marqués y conservando sus espadas cada uno se recargó contra los estantes de la biblioteca y se limpió el sudor con el pañuelo gordillo continuaba inmóvil y como petrificado tanta así era la admiración que le causaban la destreza y el valor de estos nobles personajes a quienes detestaba en el fondo especialmente al conde no pasaron quince minutos sin que el marqués blandiendo su tizona y como si fuese a comenzar el combate saludó al conde y le puso en guardia el conde hizo lo mismo y el combate comenzó con más furia el amor propio estaba empeñado durante diez minutos el mismo resultado las espadas se cruzaban chocaban violentamente las chispas se veían no obstante la claridad del día retrocedía el conde perseguido por el marqués pero dos minutos después ganaba terreno dirigía dos o tres terribles estocadas a su contrario y lo hacía retroceder entonces con la ligereza y flexibilidad que eran las dotes especiales del marqués prescindía de la estocada de cantera y se dirigía al pecho y al costado derecho del conde en el que perdía un poco de terreno pero éste enseguida se quitaba los golpes y arrojaba lejos la espada del marqués en uno de esos lances los dos se hirieron ligeramente en el brazo y la sangre corrió no es nada dijo el conde continuemos el marqués sin responder contestó atacando parece que la sangre que corría irritó más a los contendientes y no pudiendo contenerse y temiendo que se volviesen a agotar sus fuerzas no haciendo caso de la regla se comenzaron a tirar en todos sentidos estocadas terribles y certeras la sangre corría más y de improviso se oyó una exclamación valga medio soy muerto a esta exclamación hidalga del conde respondió un quejido del marqués que llevó su mano izquierda al costado los dos cayeron en tierra derramando sangre por sus heridas y abandonando sus manos las manchadas y filosas espadas gordillo salió de su estupor se acercó de puntillas y se acachó para examinarlos cerciorado de que según él estaban muertos se dirigió a las recámaras abrió las cómodas y las gavetas que él conocía recogió el dinero en oro en oro y las alhajas del uso diario del conde salió enseguida cerró la habitación y se echó la llave a la bolsa montó el famoso caballo del marqués tomó dos de los mejores de las caballerizas y salió paso a paso de la hacienda lo que ninguno de los vaqueros y gente que trabajaba en el campo extrañó y cuando estuvo ya a cierta distancia tomó a jalope el camino real resuelto a unirse con la primera partida de bandoleros que encontrase fin